la medicina parte de un principio básico, el poder corregir cualquier origen que está alterando el estado de salud de un paciente, esto es una máxima en esta carrera, tanto para los médicos que atienden a seres humanos como también para los veterinarios que se encargan del estado de salud en los animales, pero existen condiciones que son irreversibles y solamente se pueden controlar, es decir que el que las padece siempre tendrá esta enfermedad por el resto de su vida y existe una alta probabilidad de que en un futuro, esta se cobre su vida o la deteriore con el pasar del tiempo. muchas enfermedades que involucran microorganismos se clasifican como infecciosas, pero existen otras que si bien también los implican estas no se transmiten, es decir se originan a partir de nuestras células, una de esas enfermedades es el lupus eritematoso, esta es una enfermedad provocada por las células blancas, pero esto es una forma elegante de abreviar a todas estas células que presentan una función de proteger al cuerpo de los agentes exteriores y hay varias de ellas, en este caso para ser más precisos son los linfocitos t, los que están alterados, los cuales se pueden dividir en linfocitos cd4 o cooperadores, cd8 citotóxicos de memoria y reguladores, cada uno presenta funciones específicas y se originan en la médula ósea y migran al timo para madurar y adquieren la facultad de adaptarse para la identificación de agentes externos dañinos, a partir de ciertas proteínas en su membrana, que le permiten reconocer lo propio de lo ajeno y en la sangre se estima que un 20% del volumen esta predominado por los linfocitos, entre ellos los t. se puede presentar en cualquier país, pero en seres humanos existe una predisposición a que se presenten las mujeres, teniendo una mayor incidencia en mujeres afroamericanas, pero también está presente en hispanas, asiáticas y nativo americanas, esta condición se desconoce el por qué, pero se le atribuye factores genéticos primordialmente, que se presenta entre los 15 a 45 años. en teoría cualquier ser vivo con sistema inmunitario puede padecerla, es común en perros, sobre todo en razas coli, pastor australiano y pastor alemán y en gatos, donde no se ha observado predisposición sexual o por la edad, es común encontrarla en animales de compañía, ya que se hace un cuidado de ellas durante toda su vida hasta que alcanza una edad senil y ocurre la muerte, por lo que es extremadamente raro encontrarla en animales de producción, ya que rara vez alcanzan una edad avanzada o en fauna silvestre, esto porque normalmente mueren antes de que se pueda detectar, pero por el tipo de padecimiento cualquier animal la puede generar. esta no es una enfermedad transmisible, es decir no hay forma en la que se pueda contagiar de un individuo a otro, ni de una especie a otra, es algo propio del paciente, el cual se desconoce su origen, se le atribuye un factor genético, el cual es la primordial causa, de ahí puede haber factores externos, como la reacción de algún medicamento, donde al suspenderlo la enfermedad acaba, el cigarro, el sol y demás condiciones, pero no está claro hasta que punto esto influye a su presencia o simplemente no hay una relación. el cuerpo prepara las células blancas para reconocer los receptores de las células de su cuerpo, al producir millones de estas, algunas son erróneas, por esto se verifica que ninguna lo haga y cuando ocurre es destruida inmediatamente, pero en algunos casos de origen desconocido este mecanismo se ve interrumpido o alterado y algunas de estas células blancas erróneas viajan por el cuerpo y comienzan a atacarlo, cada vez se va aumentando estos errores hasta el punto de que comienza a afectar al cuerpo. su morbilidad es baja, de 100 mil personas unas 20 a 70 la presentan, dependiendo el país, esto indica que hay una predisposición de un 0.002 a 0.007 por ciento, siendo una enfermedad muy rara, en animales puede darse el caso de que sea un número similar, es decir es como sacarse la lotería sin comprar el boleto, la lotería negra de la vida. al ser una enfermedad de origen inmunológico, presenta una serie de signos dependiendo el órgano o sistema que está afectando en ese momento, hay una poliartritis, es decir afecta múltiples articulaciones en el cuerpo, glomuronefritis, afecta los riñones, polimiocitis, a diferentes músculos, linfadenopatía, inflamación de varios ganglios linfáticos, anorexia, molestia general, cefalia, anemia y además presenta un cuadro febril, pero es común también encontrar ciertas lesiones en la piel y en la mucosa, como úlceras, caída del pelo, seborrea, dermatitis facial, es decir la inflamación de la piel en la zona de la cara, entre otros más, por su gran variedad de síntomas y signos, es muy fácil confundirla con casi todas las enfermedades, por lo que es necesario tener en mente que es rara y que si presenta problemas en diferentes regiones del cuerpo, es decir si le duelen las articulaciones del cuerpo, como la de las piernas y los brazos, el enrojecimiento de la piel, son un indicio de su sospecha, pero no por nada se le llama el gran imitador, ya que se puede confundir por cualquier otra enfermedad. es una enfermedad casi mortal, pero esto no quiere decir que sea fulminante, normalmente la defunción ocurre cuando el tratamiento dejo de hacer efecto, o por las complicaciones que acarrean los daños ocasionados a diferentes órganos, donde tarde o temprano ocurrirá una crisis que ponga en riesgo la vida del paciente, donde los afectados con signos graves son las defunciones con mayor rapidez, realmente no presenta problemas a nivel poblacional, ya que no es transmisible, además de que es muy rara, pero es una de las enfermedades que se sigue estudiando para determinar una causa primordial y sobre todo buscar una cura. su diagnóstico es muy difícil y en muchas ocasiones se sospecha de ella al no recibir una respuesta en el paciente, esto es entendible, ya que hay un puñado de enfermedades que tienen mayor probabilidad de presentarse antes que ella, por lo que al dar un tratamiento y no haber una mejoría es una forma de sospecha. y desaparición de síntomas también puede ser un indicativo, es decir cuando hay dolor muscular y desaparece sin razón alguna, o la afección de múltiples sistemas y para su confirmación se realizan pruebas de anticuerpos antinucleares donde se miden sus números y se comparan con rangos establecidos, cortes histológicos e inmunofluorescencia. como has intuido no existe una cura para ella, pero la única que tiene una cura es la de origen por medicamentos, por lo que solo se da un tratamiento para estabilizar al paciente, dependiendo donde esté afectando, se le proporcionan corticosteroides, ya que estos son inmunosupresores, analgésicos y antibióticos para prevenir infecciones secundarias, esto solo la detiene, llegando al punto de que puede tener una vida con muy buena calidad, pero tarde o temprano habrá recaídas y el efecto de estos se acabará. no hay forma de prevenirla, pero para confort de la mayoría es muy rara, por lo que es más fácil presentar n cantidad de enfermedades antes de que sea lupus, de ahí se puede tener cierta actividad para un bienestar y cuidado de nosotros, pero esto realmente no previene que se genere, simplemente sucede de un momento a otro, una enfermedad que es muy oída por las personas, la cual no tiene cura y es ocasionada por nuestro sistema inmunológico, el mismo que nos protege de infecciones, tal vez eso la vuelve tan temible, como si fuera que nuestro cuerpo quiere matarnos, eso es el lupus eritematoso. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.